El jugadito Pato, siempre con lo mejor. Además, por acá, por carril, la mano de todas las listas. Este lado, el jugador, el jugador, la cobra. Y el jugador, la mano, y el jugador, la ciega. Se viene la última, del 3 para 3. La Nala Stone, cuadra la cobra, versus la Ferrari, cuadra Sierra Brava. Por allá, en amarillo, se corona el tornado. Está la cuadra la cobra de este lado, y cuadra Sierra Brava de aquel lado. La recta final del día. Es supremático. Ahí van estas dos yeguas. Agarro faja por la cobra, Paloma. Agarro faja por la cobra. Agarro faja por Sierra Brava. Con su mantilla, por ahora, es joven, Sierra Brava. Ahí van, rumbo a puertas. Doscientas veinticinco yardas. Agarro faja por la cobra. Ferrari y Nala Stone. Puerta uno y puerta cinco. Agarro faja. Agarro faja por la Sierra Brava. 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 Agarro faja por laenta. Agarro faja por la Sierra Brava. El carrón de damas, señores. Pazability, zijn agarro faja para la sigma. La ventaja la lleva Sierra Brava, 2 a 0, van 2 a 0. O quedan 3 a 0 o quedan 2 a 1. Última vuelta y van a puertas. Última vuelta. Última vuelta. Cien perrosísimas y armas porque estarán defendiendo el orgullo de su pobre. Puro tornado, dice, camarada. Ahí va la Ferrari. Y acá viene la Nala Stone. A puertas, señores. Las dos, las dos primeras las ha ganado Sierra Brava. Esta es la tercera. Y las dos las ha ganado con todos los partidos. Esta es la tercera. El tornado ya ganó, amigo. Agarro. 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 Si. Andan atrás de puertas. Andan atrás de puertas, señores. Adentro las dos, señores. Ahí están. Se la lleva la Ferrari. Vamos a ver con cuánto. Pero se la lleva la Ferrari. Sierra Brava 3-0. Vamos a ver con cuánto. Ahí va el fallo. Ahí va. La Ferrari con paja. Pico en Anca, pues. Ferrari pico en Anca. Ahí quedó. No. No. No.